¡Suscríbete al canal! Y de armadura me salió un pantalón y unos zapatos, creo No tengo ni siquiera con qué pegarle a alguien Oye, Luis Mario, ese que es Tim, que no lo matemos, güey Ok, Luis Mario, Luis Mario, that's it Ya hablaste Ahí está, cabrón, te vamos a perdonar, güey Pero eso es una oportunidad, si nos traiciona Pues lo vamos a poner en la lista negra A mí me falta quiere varos No, se dicen que quieren que abra sobres de FIFA hoy, güey Pero digo que lo que tengo ahorita de coins son para el domingo Pero como salen todos los totis, güey Entonces si quieren que abra algo hoy, pues Solamente de esa forma, caray Órale, rápido, rápido Juegue, dice el árbitro Ah, bueno, me salió comida Pico, flecha, casco ¿Cómo saliste tú? Estoy viendo apenas, güey Pico, comida, huevos Yo no salí tan mal Tengo dos espadas, locos Nos podemos juntar, te puedo pasar una Pero no la he afilado Ah, soberbio, mi tío Ah, huevo Si, puta, yo ofreciendo No, 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 tranquilo Ok, ¿qué pedo? ¿Qué hacemos? Este No hay otro pinche cobre por el tío No hay tres, güey Deja, deja, yo tengo nieve, maje Si tienes nieve, puedes botar a los manes con nieve Foga, que hay un loco que está a la parmilla Que parece loco, minando No te salió nieve ni nada de eso Eh, tengo huevos Dos Ok, loco, mira Tírale así Vamos a usar una estrategia Quiere que esté en medio de nosotros Ese es el Mario Eh, no sé, cabrón Yo no le veo el nombre, cabrón No alcanzo a llegar Con lo que tengo de material Creo que no alcanzo a llegar Pues me está mostrando que es amigo, loco Pero no Oh, trata de romper cosas De los árboles Ahí sí te deja Te doy lo que necesites, dice Mmm, goloso Ah, su madre, cabrón Así que declaración de amor Oh, shit, oh, shit Oh, no, están tirándole las flechas a este man Yo puedo Bueno, mira La situación está Cosas que vengan Ok La situación es esta Mira, que no sé si el que me está mirando a mí es amigo So, mi arriesgo Ah, pues quién sabe, wey Ya voy, ya voy Es este puto que me está viendo acá, wey, pero Bueno, lo voy a distraer yo, wey Yo creo que es el que estaba hablando Que dijo que lo que quisieras te daba, loco ¿Cree? Creo yo Ya ni pedo, no me ha tirado Ya voy casi llegando a la isla de él A la mierda Me quedé sin nada a mitad de camino Tengo ocho cubos Si no llegué Me la pelé Loco, ayuda 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 El River se llama River, River, River Tú eres del River Yo soy del Boca Tú eres del River Pero ayúdame Baje Llegaste Ya, wey Yo no Checa si te sobró algo Checa si te sobró Para que me ayudes Hasta terminar mi puente No, wey Ahorita agarro madera, wey Chilli, chilli, chilli Chilli en el bloque Mira, ya andan unos En el castillo de enfrente Loco, esos manes Mira, puro diamante anda El chupupinga Ok, bye Ok, ya llegué Éxito, cabrón Éxito ahí, eh Éxito, éxito Loco Lo que más siempre Oh, chit, chit Flechas Tengo flechas Pero no tengo arco, wey ¿No tienes arco? Eh, no 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 te preocupes, loco Que siempre los que dicen Que nos van a matar Son los primeros a morir, maje Ey, ¿qué pasa? Me pegó esto, wey Como para darme una manzana, wey Oh Sí, es que todas palabras No entiendes, maje Por eso te pegó tu putazo Uy Ten cuidado Acá arriba, wey Necesitamos Necesitamos un, este Un que más Un arco, cabrón No, es que estamos en una Mira, que todo el mundo matándose Este, ¿qué hacemos, loco? Se cayó ese puto, wey Oh, el de en medio Está disparando Mira, el Carreverga Oye, si vamos a ir al centro, wey Qué pedo, ¿cómo ves? Pero tenemos que distraer al maje Sí Espérate, voy a ver si hago una Una, una Me voy a arriesgar, yo, loco Si me matan Ya valía Ni pedo Protégeme ¿Cómo que le llamabas al A A ¿Me termino con la mirada? No me acuerdo, wey Chafú, no sé cómo Puta, decías Oye, se cayó nuestro amiguito Se cayó Lo mataron, cerate Mataron a nuestro amiguito Lo mataron, wey Hemos quedado solos A ver, voy yo a poner unos bloques Ok Yo voy a sacar más madera Aquí, voy a destruir la casita Ok, órale ¡Ey, te hay que echarte para atrás! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde yo? ¡Sí! ¡No, no! ¡Tu primo! Bien, si yo corro o no, wey Sí, ven, cabrón Te está Oh, no, yo creo que ya no tiene flecha Pero te está esperando, viste Hombre, te está esperando acá Sí Sí, te está muy lejos No te alcanza con la espada Yo dice Oh, dejó cosas ahí, cabrón ¿Cómo se llama? Checa el nombre Checa el nombre Tal vez es amigo Es el River, él sí, wey No Oye, que no fue el que murió el River Que estaba aquí con nosotros Oh, no sé, wey Él está expectando De este aspecto Puta, se... ¿Llegaste? Sí Órale, ma Dale, dale, dale ¡Huevo, maje! Órale, pipe ¡Hola! Puta, me dio más, más Oh, shit, yo necesito ¿Necesitas comida? No, ya, ya Yo tengo aquí espaditas Ok, ahora lo que tenemos que hacer Ver cómo poder controlar aquí El mambo, loco Oh, shit, oh, shit, oh, shit ¿A quién le están pegando? ¿Qué, qué, qué, qué? Yo vi un par de putazos ahí No, mamá, hay arcos, cabrón Un pinche arco, por favor ¿Arco, querés? No, no hay, loco Toca 50 flechas, cabrón Venía un puto arco, wey Ah, huevo Tíralas así como lanza, loco Como los olímpicos Ah, huevo, ah Puta que buena rola pusieron La mamada No, ya no Ok, chuletas Ah, huevo Deja a ver si tengo Oh, fuck No tenés un peto Oh, viene alguien Oh, Carlos, Carlos Vamos, dicho Uh, 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 uh Es el Carlos Ahí creo que está en el chat tuyo Órale, órale, órale Dile que proteja con su vida, maje Como todo un espartano Es que toda la mara que anda aquí Eh, eh, eh Oh, el inquisidor Yo me reconozco Todo este chingasal de nombres, loco Espérate un momento Quiero una foto No mames, cabrón Baje primero la farándula Y los selfies, maje Ok, vaya, vaya Ahí está el arco, ve ¿Dónde está el arco? Ey, este loco ¿Cómo tiene tantas chet? Ey ¿Cómo consiguió tantas chet Este man? Puse a haber matado a un chingo Ah, huevo, primero la selfie, Pipe No, mames Ok Fuck, yo necesito un peto, loco Oh, yo traigo, yo traigo uno de aire Sí, no, uh, lo que caiga, maje A ver, ahí te pongo las cosas, güey Pantaloncitos, güey, también, güey Órale Este, una botita, güey, de oro, güey Uh, por eso Ok, de diamantes, perdón Mejor Oche, qué pendejo Oh, a ver, qué agarre Ya, ya, no, no, ya, ahí está Ok, maje, pero no estamos cuidando la, la, la fortaleza Sí, estamos haciendo los pendejos nomás Mira, a ver, no le digas a nadie Pero cuando ya quedemos solo nosotros Ya sabes lo que hay que hacer, va Sí, güey Ey, aquí le está pegando Me está pegando, aguas Aguas, 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 aguas No, no, es lo que te di a ti sin querer, güey Sí, sí, pero aquí lo veo El vejelatrin, algo así se llama Mierda, güey Ey, no me pegues, caribir Yo pensaba que es el de casco morado, güey Loco, me ha roto tres corazones, maje Ah, huevo Oh, ya lo vi, ya lo vi, guaputa, güey Se metió en la boca del lobo, mi tío, maje ¿Dónde está este hueputa que se mezcla? Mira cómo corre el caribirga Pero ya, ey, culero No necesito ayuda Está buñado Muerto, 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 muerto Quieto, 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 quietos Que ya van a ser el café, cabrones Me voy a apartarlo Porque ustedes como que son algo daltónicos Y no ven mi nombre, maje Oh, shit Oh, espérate, pipi Ah, va a ser esmoquí Puta, no mames Ah, huevo Raza, raza, raza Espérate, que es lo que tengo que hacer, maje Aquí no hay mesa de crafteo, loco Sí, hay un error ¿A dónde? Hey, déjame, caribert Es que me quieren regalar Pero me tratan con Con Yo estoy bien, pendejo No me hagas caso, maje Mira, chécate Yo pienso que estoy jugando a juego de hambre Va, y consigo cuatro diamantes Y quiero hacer una espada de diamante, va Y de ahí se me ocurre Y me recuerdo De que aquí Espada de diamante Es lo que más sobra, maje Sí, claro Cállate la verga, culero Pegándome Ok, ya, ya, ya El loco El selfie, maje Ok, ¿cuántos quedamos? Quedamos cinco Contémonos, loco Sí, creo que somos cinco, loco No sé Tú di quién va a ser el primero Aquí vemos cuatro No habrá otro por aquí escondidito Ahí está Atrás, 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 atrás Con combo break Córrele Martinillo Satriani, carnal Muchas gracias Tres donaritos Para los coins Loco Concéntrate Combo break Dale A huevo, ok Espérate, espérate, espérate Quedamos tres Pero hay uno que está desaparecido, loco Sí, ese necesitamos buscar Sí Fuck Lo sentimos a todos los participantes Sí, sí Pero ya saben cómo funciona este show Sí También no nos vamos a enojar Si ustedes nos quebran el culo Por estar desconfiados, ok Magic En el techo, dice ¿Será que está ahí? El segundo está en el techo, güey ¿Hay forma de subir? Puede ser Puta madre No puedo agarrar el pinche O loco, oigo lava aquí cayendo, madre Sí, está en el techo aventando lava, güey Para abajo Está quemando todo Uy, hijo de puta Casi me mata Yo a rato Ok, loco, mírame Podemos Me sacamos de subir al techo, güey Sí A ver, güey ¡Oh, hijo de puta! ¡Oh, loco! ¿Qué pedo con sus flechas de fuego, madre? ¿Se va a un marco encantado, cabrón? Sí, a huevo ¿Cómo vamos a eliminar ese bastardo? ¡Se bajó, se bajó! ¿Dónde está, dónde está? ¡Se bajó! Oye, lo vi, lo vi, lo vi No tiene camisa, maje ¡A huevo! ¡Echate pa' atrás, echate pa' atrás ¡No me pegues, no me pegues, no me pegues! ¡Soy yo! ¡De por eso, cabrón! ¡Ah, culero! ¡Ah! ¡Ay, ganó el palo! ¡Qué culo, cerote! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, shit! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El esmoquenco! ¡Ja, ja, ja! ¡Por eso, a la verga! ¡No me pegamos! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pero yo no lo vi cuando murió, loco! ¡Sí, se metó la lava, güey! ¡Ya era muerto, segura! ¡Puta, loco! ¡Me lo aplicaste, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!